Vamos a empezar a cocinar, vamos a... Me paso Minecraft pero todo el mundo son unas megacuevas de la 1.17 Bienvenidos nuevamente a Bobicraft En este tipo de reto empezamos aquí arriba en la Bedrock Y tenemos derecho a un cofre bonus ¿Por qué? Porque en este tipo de cuevas no se generan ningún árbol Pues tenemos que buscar un portal, por ejemplo ese de ahí para poder bajar a las megacuevas Este modo de juego lo he creado yo Y también tienes derecho a Night Vision para poder disfrutar adecuadamente de las cuevas majestuosas Si tienes suerte de conseguir un portal cerca del spawn Eso está genial porque ahora sí ya puedes picar hacia abajo Y encontrar la manera de bajar a las megacuevas como aquí, en este proceso Este es mi intento número 17 Así que tienes que generar un montón de mundos hasta tener suerte de conseguir un portal cerca del spawn Se me acaba de romper el pico A chilenos, lo siento Un pico de piedra Eh, raciona muy bien la madera En serio, no hay tanta Mucho cuidado porque aquí abajo puede haber una megacueva Y ahí tenemos las megacuevas Uno, tres, dos, una Y ahí estamos Si quieres saber cómo conseguir este tipo de generaciones increíbles Te dejo un video de Bobicraft Plus aquí abajo en la descripción Donde te explico cómo conseguir este mundo Y también de paso suscríbete a Bobicraft Plus Que es mi segundo canal y que subo bastante contenido Muy divertido por ahí Y puedes ver los pinchos que preciosos son Es increíble Y miren este tipo de generaciones Estos enormes picos Una cosa importante es que no tenemos comida Y tienes que conseguir todo el hierro posible antes de que se te acabe el hambre Entonces, Dios mío, es un reto sumamente complicado Aquí tenemos un poco de hierrito Él es Manchitas, un lindo perrito que no tiene nada que comer Pero por cada like que des a este video Daremos una comida Manchitas Apoyen a Manchitas Perfecto, hola hierrito Ok, mucha generación de hierro Cubito, unas herramientas Y al nether Dios, miren este tipo de rabín Dios santo, qué impresionante Pero miren qué bello las bolas de amatistas Son bellísimas Aquí tenemos más hierro Tengo 21 Yo aconsejo mínimo 30 o 32 Listo, tenemos ahí 30 de hierrito Tengan mucho cuidado Bobby Tenemos que comer un pancito Y hornito por aquí Cocinamos el hierrito por acá Hacemos otro hornito para hacerlo más rápido Y tenemos que buscar un lago de lava O regresar a donde estamos en el portal Hierrito, hierrito y cubito Pum, 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 pim, pim Qué clase de crafteo es este Y conseguimos un poco de agua No Listo, tengo mucha agua No soy otaku Nos hacemos aquí un hacha Con esto vamos a batallar Nos hacemos palos Nos hacemos un pico Nos ponemos aquí thorns 2 Soy super kami Eso de ahí, miren ese pincho Súper impresionante Increíble Ya en el nether podemos conseguir más madera Más comida Porque aquí no hay comida Vamos, voy más facherito que la Billie Eilish Tenemos que conseguir un lago de lava Podemos arriesgarnos a buscar un poco más por allá Aunque tengo poca comida O también buscar en arrabín Si dejas tu maravilloso like Me como un salmón Te estoy esperando Ok, ya dejas de tu like Eh, no, todavía no Ya lo dejaste Muy bien, me como un salmón por ti ¡Wepare! Nice Una cueva Ok, aquí hay una cueva Uy Cuidadito con los pinchos Au, me hice daño Más hierrito aquí gratis Eh, tenemos un arrabín Dios, qué épico se ve Dios, qué épico se ve con los pinchos Lol, el oro El hierrito ¡Wow! Qué bello es esto Tenemos la pila azul Y no sé si consiga diamantes y obsidiana Tal vez tengamos suerte en la Netherfort Chéquense esa generación de cobre que bella Si has visto mis curiosidades Sabrás que puedes escalar Dristone Caves como esto Puedes ver esto Eh, no se pierdan Nunca mis curiosidades de la 1.17 A empezar el portalito Listísimos Listísimos Hacemos aquí el mellerito Y... ¡Pomba! Vamos al Nether Con mucho cuidado donde aparecemos ¡Ojo con Aguarpet Forest! ¡Ojo con Aguarpet Forest! Podemos con... ¡No! No, 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 no Hay un gas Hay un gas Maldito gas Ven aquí, desgraciado Ven aquí Tenemos Endermans para las Ender Pearls ¡Hostia! Dios mío Ok, ok, ok ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Muérete! Tenemos muchos Endermans Tenemos muchísimos ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Amigos, nunca me había tocado este bioma Eh... No hay villas, ok En las generaciones de... De... De arriba No hay villas Eso quiere decir que Necesitaríamos forzosamente tradear con un montón de Piglins O tener una Warped Forest Es lo mejor que me pudo haber tocado ¡Qué felicidad! Hice un cálculo Y para conseguir las Ender Pearls necesarias Necesitarías 3 stacks de oro Para tradearlo a los Piglins No nos dio su bola Lo que me preocupa bastante Es la comida No tenemos comida Y tendríamos que conseguir Pronto más comida, eh ¡Dos bolas! ¡Hola, Eliez! ¿Cómo estás, Eliez? Ven por aquí, Eliez ¡Muy bien! ¡Qué buena gente es, Eliez! ¡Eso! ¡Tres perlitas! ¡Hola, Carmelo! ¡Ven aquí, Carmelo! ¡Te voy a dar una jeta! ¡Eso! Tenemos 4 Ender Pearls ¡Dios mío! ¡Hola, Daniel! ¡Oh, Dios! ¡Daniel viene! ¡Daniel viene y muy agresivo! ¡Daniel viene y muy agresivo! ¡Daniel, Daniel! ¡Daniel, Daniel! ¡Daniel! ¡Eso, Daniel! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Pero qué peligro! Nunca hagan eso en casa Nunca lo hagan No me dio nada Espérate, espérate ¡Espérate, ¿qué? ¡No! ¡Espérate, ¿qué? ¡Estoy fli... ¡Estoy! ¡Estoy! ¿Qué? Estoy flipando Estoy flipando Estoy simple ¡No! Tenemos una... Tenemos una... Fortale... ¡Dios! Ayer... A ver, a ver Les voy a contar una historia Y es que ayer estuve en directo Pueden ir a verlo en Twitch Probando este reto Y viendo cómo hacerlo bonito Para YouTube Y viendo las estrategias De cómo intentar pasarme este juego Y amigos, o sea Me toca Warped Forest Con ascender pearls Eso es maravilloso Para las ascender pearls Y además me toca una fortaleza ¡No! ¡Qué suerte tengo, por favor! ¡Qué alegría! Ok Lo único problemático aquí Es la comida No tengo comida Me va a matar Mónete, mónete ¡Maldito deshuesado! ¡Oh! Nos suelta un arco ¡Lol! También no podemos conseguir arcos Porque no hay arañas Entonces ¡Lolazo! ¡Sí! Voy a conseguir un poco de setas Tenemos que comer setas Amigos, veo setas rojas Podemos comer ¡Podemos comer! Momento Latam Racionando la comida Momento latinoamericano Quiero que en los comentarios Me digan ¿De qué país eres? Así que mis queridos latinos Les mando un besazo ¡Mua! Vamos a empezar a cocinar ¡Ah! ¡La chucha de la madre! ¡Hostia! ¡Joder! 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 ¿Qué dices? ¡Te voy a reventar! ¡No, no, 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 no! ¡Qué susto me dio! ¡Joder! ¡Casi me mata! ¡Huida! ¡Vamos a huir! ¡Dos corazones y medio! ¡Dos corazones! ¡Dios mío! Ok, ok Consigue madera Consigue madera Dios santo Dios santo Dios santo Oh my god Pudimos haber muerto Pudimos haber muerto Amigos Cocínate ya Cocínate Vamos a hacernos aquí esto Rapidísimo Rapidísimo ¡Wow! A comer, a comer, a comer ¡Vamos! Ahí está Llévate el barco otra vez No me dan nada, tío ¡Sí! Otra Ender Pearl Tenemos seis ¡Sí! Humberto La octava ¡Humberto! ¡No, Humberto! ¡Ay, me puso! No me pongas tus piernas enfrente Venga, dame la octava ¡Eso es! Esto es lo que me preocupa más La comida Tengo aquí unas cinco sopas más Tendremos que ir por comida ¡Sí! ¡Décima! ¡Sí! ¡Onceavo! Nos falta una más Tal vez llevar catorce Estaría lo ideal ¡Bien! ¡Qué suerte! Trece ¡Bien! Catorce Ya estamos listos Nos hacemos otra chita de hierrito Comemos aquí un poquito Para estar regenerando Tengo muy poca comida Así que A ver, ¿dónde están los blazes? Pasamos por aquí ¿Eso es un spawner? ¡Sí! Tenemos un spawner Ahí le damos Y vamos a cubrirlo Lo cubrimos rapidísimo Mira qué estrategia Mira qué estrategia Mira qué estrategia Ok, ok Listo, listo, listo Estamos bien Estamos bien Nos está matando Nos está matando Comemos Ok, nos cubrimos Ahí está Dos palitos Eh, miren mi máquina Destructora de blazes Has visto mi barquito Qué épico es Ahí muerto Veo que se me disfara Ok Ahí está Tenemos otro Tenemos aquí otro Ok, se nos cayó Tenemos siete Nice Muéranse Muéranse Desgraciados Vamos Vamos Ojo con ese Eso Nueve varitas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Qué buena suerte Haber tenido la warped En una En una fortaleza Qué hermoso Aquí tenemos a muchos Champiñones del Mario Bros Excelente Champiñoncitos Estos cafecillos Genial, eh Ya tenemos mucha comida Y ahí hay una Crimson Forest Bastante más Por aquí Por acá Aquí, aquí, aquí Bueno chicos He conseguido Treinta y cinco Y veintinueve Eso no está nada mal Pero bueno, pero bueno Vamos a hacer la de Dream Ok, la de Dream Dios Me voy a llevar un poco más de madera En caso de necesitarlo Ok Aquí estamos en las cuevas Y vamos a salir Vamos a comer un poquito Unos cuantos ojitos Pum, pum, pum Hacemos esto así Ocho por aquí Y vamos a ver Hacia dónde nos llama Para allá Ok, cuidado con la Rabin No No, se rompió Me voy a hacer una pala de hierro Porque voy a estar Eh, pues Esto ya no me sirve Vamos a hacer una palita Para poder ir Rompiendo el terreno E ir más rápido Te recuerdo que todavía No has dejado tu like Y has llegado hasta este momento Y no has dejado tu apoyo Es gratis No te cuesta absolutamente nada Y vamos a lanzarnos otro ojito Vamos para allá Y bueno amigo Por favor Suscríbete Activa la campanita Deja tu like Eh, me cuesta muchísimas horas Hacer estos videos Y a ti solo te cuesta Un segundito de tu tiempo Oh, espérate Lo tenemos Lo tenemos Mira qué épico se ve Vamos aquí con la Stronghold Amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh, Smite Ok Una porquería Vamos a ver por aquí Manchitas Todavía tiene hambre Y no has dejado tu like No seas malo Mira su carita de tierna Por favor Tenemos Nada Y ahorita Oye, nada malo Unas manzanitas Podemos comer manzanitas Que es más cómodo Oh, shit Pum Nos hacemos aquí Unos tres más Pum, pum Ahí Lo tenemos Traffiamos más comidita Necesitaré muchos Muchísimos bloques Ojo, ojo, ojo La burguesía aquí Con Con varitas No sé ustedes Pero antes de ir Voy a estar mirando Sí, voy a picar Muchísima piedra Porque No es posible No es posible hacer esto Sin muchos bloques Así que vamos a picar aquí Un montón de piedra Y nos vamos Estaba empezando a minar por aquí Y ojo con esta zona Que me encontré Mira qué chulo Con ese diamantico A ver, a ver Cuánto tenemos Cuánto tenemos aquí Uno Es uno Es un maldito diamante Excelente Estuve picando muchísimos bloques Porque va a ser una locura Así que A ver No tengo flechas Eso va a ser una locura Tenemos que hacer todo a mano Así que Hacemos una parte de armadura Esto full iron Para que No sea tan horrible Y nos vamos Full iron Por aquí Vámonos Ok, cuidado ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Vamos a subir Vamos a subir por aquí El dragón está distraído Ok Ahí estamos Y le damos por acá Genial Lanzamos un poco de agüita Y bajamos Bajamos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! Ok Ok Este cristal está muy sencillito Vamos a subir Ojo, ojo Con la fireball Ok Uy, así le hicimos daño Ok, 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 ok Madre del amor hermoso Madre Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente por aquí Siguiente cristal Ahí está Nice Waterdrop Genial Siguiente ¡Vámonos! Ok ¡Holy! Aquí sí Bien Ok, vámonos, vámonos Rápido, 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 rápido Le doy ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hostia, que viene! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Eh ¡Oh, shit! Ok, ok Nos hizo daño Nos hizo bastante daño Plechita, sí se puede Ok Creo que ya están todos Creo que ya están todos Creo que están todos los cristales Creo que sí están todos los cristales Lanzamos un enderpearl ¡Comemos! Ok Ok Eso me hizo muchísimo daño Vamos, le queda poco Le queda poco Me voy a tener que hacer otro hacha Porque está a nada de morirse la chita Vamos a hacernos aquí rapidísimo Vámonos, 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 vámonos ¡Que lo conseguimos! ¡Que lo conseguimos! Está a nada Está a nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Está un hilo! ¡Que venga pa' acá! ¡Vamooooooos! ¡Vamooooooos! ¡Aaah! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Dios! ¡Nos hemos pasado el juego de Minecraft! ¡Nos hemos pasado el juego de Minecraft! ¡Con las cavernas loquísimas! Espero que les haya gustado muchísimo ¡Reviéntasela! ¡Ahora mismo! ¡Reviéntalo! ¡Saludos lobos son muy potentes! Hazel, Jordi Torrera, Luis David, Christopher Ghost, Hubu, Alejo05 y Leftwolf Lobos legendarios, Poké Sayan, AntumundoLego, Instrumentan, Valesita y Roger Y por último, lobos cósmicos, Alex Benijota, MacLegend, Joan Tillo, Meloli y Tom1101 1-1-0-1 ¡Gracias! ¡Gracias!